Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a estar hablando de los ADRs Criptomonedas Análisis técnico CDR Dólar futuro Indicadores Es que nunca hablo del otro, ¿no? Probando un, dos, tres Bueno, ¿probamos? ¿probamos? Hola, Michelle Hola, hola Hola Estoy probando Suscríbanse al canal de YouTube Suscríbanse al canal de YouTube Y se suscriban al canal de YouTube Acá Esto que aparece acá abajo Suscríbanse porque ahí nosotros tenemos una sección de educación Donde les vamos contando todos los instrumentos donde pueden invertir Y a eso, aparte, le sumamos algunos videitos ¿Quién sabe? Elecciones Dólar Bueno, nada Lo que va pasando en el mercado Suscríbanse No nos dejen de seguir Un saludo Chau, chau